Ya, ¿cómo me veo? Ya, por favor, ¿no? Oye, por favor, por favor, sean decentes, ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está tú! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me vine con mucho brillo. ¡Ay, cómo estás, Natalia! ¿Cómo estás? ¿No? Un eléctrico y un regalito. No podía venir con las manos vacías, así que este es un kit para la corrida de mañana de Avon. ¡Gracias! Nos esperamos a todos en el Parque Balmaceda. No se sucede por lluvia, importantísimo, a las 8 de la mañana. Asiento, por favor. Oye, qué loco, porque uno estábamos todas nerviosas. ¿Por qué? Porque dijimos, ay, viene Natalia Orteiro y todo. Y súper simpática. ¡Ah! A medida que va corriendo el día me voy poniendo mala onda. ¡Ay! ¿Por qué venías tú? ¿Por qué venía Natalia Orteiro? ¿Por qué le puso? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? No, ya estoy muy contenta de venir aquí. Y nuevamente a Chile estuve el año pasado para la misma corrida. Se anotaron 9.000 personas, así que estamos esperando con mucha ansiedad lo que va a suceder mañana, que seguramente van a ser muchas más. Pero hay algo importantísimo, no solamente puede venir al Parque Balmaceda, Estación Metro Salvador. Ya. La gente que está anotada. Sí, es chilena. Metro Salvador. Digo, los quería invitar a todos, porque no hace falta que estés invitado para venir. Pueden venir todas las familias a disfrutar, porque justamente lo que queremos hacer es celebrar la vida. Es una corrida para concientizar lo que una de cada ocho mujeres puede llegar a padecer o a sufrir en algún momento, que es el cáncer de mamá. Y también queremos concientizar el hecho de que la detección temprana del cáncer salva vidas. Uno no tiene que tener tabú con la palabra, tiene que hacerse la mamografía todos los años a partir de los 40. Tocarse el miedo. Y palparse, exacto. Exacto, conocer tu cuerpo. Obvio, obvio. Saber si existe alguna anomalía e inmediatamente ir al médico, pero por supuesto que una mamografía por año realmente, porque el cáncer de mamá detectado a tiempo es curable. Oye Natalia, tengo entendido que no es primera vez que se hace, el año pasado también, y viniste también. Sí, claro. Ocho mil personas. Ocho mil personas. Es muy emocionante ver no solamente las mujeres que están atravesando esa situación, sino las amigas, los amigos, la familia, las que ya atravesaron y hoy ya están saludables. Y todos, ¿verdad? Porque cuando una mujer sufre este tema, que te puede pasar a ti y a mí, a toda la familia, se modifica absolutamente todo. Y están como muy contentas, muy esperanzadas. Para mí es una fiesta. Y además también tenemos la posibilidad de contarles cosas tan importantes como el mamógrafo móvil, que recorre todo Chile, que lleva hasta el momento realizada casi 50 mamografías gratuitas para todas esas mujeres que no tienen la posibilidad. Y no tienen acceso. Exacto. Natalia, ¿qué hora es? A las ocho. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana, entonces. Y no se suspende por lluvia. Eso es importante porque sí, entiendo que viene lluvia, pero para que la gente sepa, no se va a suspender por nada del mundo. Nada del mundo. Y ustedes saben que... Toten con agua, que corta, sí, tipo, que rico. Cuatro de cada diez mujeres no se hacen la mamografía. Y es corrida caminata, porque hay gente que dice, no, es que yo no corro. Pueden caminar también. O sea, que es importante la causa. La gente tiene susto de hacerse la mamografía, piensa que le va a doler, o piensa que van a tener un resultado. Yo me la hice el lunes pasado. No, no duele. ¿Ya me la hice también la semana pasada? ¿En serio? Sí. Voy a ver el juez al doctor. Bien, con que cambié de tema, pero es que la miro y no puedo creer que es Natalia O'Neillot. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, sí? ¿Cómo que no, claro? No, porque espérate, para nosotras es así como... ¡Ay! Cuando nos dijeron, viene a Natalia O'Neillot y a todas... ¡Ay, qué gente! De hecho, el editor, tú sabes qué, dijo, ya vamos a hacer un programa especial, nos obligó... A venir de brillo. A venir con brillo. ¿En serio? No, ¿qué? A mí me dijeron que era el día de brillo y yo me puse brillo. Más que esto, no podía... O sea, directamente tenía que ponerme un arbolito de Navidad. Pero además me pasa algo, porque la Yasmina o la Clu-Clu dice, Oye, la Natalia es como chilena. Y la verdad es que has venido muchas veces a nuestro país. Tengo linda historia con Chile. Tiene una cosa como de Chile. Muy cercana. Acuérdense que la Natalia fue la reina de la... Primera, que se tiró a el agua. Sí, con esto es igual, está igual. No, ahora se tiran en biquini. En ese momento quizás podía hacerlo, ahora ya no. O sea, como que flotaría todo en el agua. Pero eso en realidad fue un chiste, bueno ahí lo están mostrando, fue un chiste de un cronista que en un momento me dicen, ¿sabés qué es tradición que la reina se tire en su coronación a la pileta? Yo no lo dudé, ni un segundo y me tiré de cabeza. Tenía todo un vestido de piedras divinas que me estaba estrenando ese día, que por supuesto después del cloro. No, lo guardé de recuerdo junto con la corona. Sí, ¿por qué no? Y en el momento que me tiro, escucho que todos empezaron a reír. Y cuando salgan, bueno, ahí tiré. Una sirena. Era como sirena, sí. Era como sirena. Y me dicen, no, es mentira, no es verdad, era un chiste. Bueno. O sea que Natalia prende con agua. Sí. Es la nuestra. Es la nuestra. Bueno, tú sabés que ahora Natalia ya quedó como una tradición de todas las grises, pero cada año, la cuestión se pone más gozada, solo se tiran piluchas desnudas. Ah, piluchas desnudas. Con así como con unos pétalos acá. Claro, ya. Pero yo no puedo hacer eso. Cuerpo pintado. O sea, sí, un body painting, pero así de, 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 como de tela bien. No. Natalia está estupenda. No, pero no es por eso. O sea, yo disfruto muchísimo de mi cuerpo y la verdad que tengo una vida saludable. Amo el aire libre, me gusta mucho el deporte, el aire libre, disfruto mucho andar en bicicleta. Por mi trabajo me expongo físicamente de los distintos personajes. No tengo prioritos con eso. Pero claro, 40 periodistas, he desnuda, digamos, algún ángulo no voy a poder cuidar. ¿Cómo tú vas a ser el lítico? Ay, obvio, algo. No, ay, perdón, yo tuve siempre, ¿eh? Sí, no es de ahora. Yo, nosotras somos vaca, ser un lítico. Pero es raro conocer a alguien que no tenga. Y entonces, ¿por qué no la aceptamos? Yo encuentro. Por supuesto. Acertémona, que hacemos campaña. Por supuesto, claro que sí, sí. Nacimos con eso, digamos. Eso sí, tenemos que disfrutarla. ¿Qué edad tiene tu hijo, Natalia? Cinco años. Oh, igual que el mío. Sí, está Merlín. Sí, cinco. ¿Cómo se llama? Se llama Merlín Atahualpa, pero él a partir de los dos años, un día bajándose de un taxi, y me dijo, mamá, porque el señor taxista le dice, chau Merlín, porque siempre nos llevábamos a ir a todo el mundo donde vivíamos. Y Ata le dice, yo le digo, me llamo Atahualpa. Le digo, sí, mi amor, Merlín Atahualpa, vamos, vamos. Y me dice, no, no, Merlín es nombre de bebé, yo ya soy grande y me llamo Atahualpa. Y me pareció alucinante y ahí quedó. Y me parece grandioso porque yo me llamo Natalia Marisa. Por suerte me gusta más Natalia. Marisa es un nombre hermoso, pero me gusta más Natalia, pero me dieron la posibilidad de tener dos. Pero tu mamá te dice cuando se enoja, Natalia Marisa. No, no, no. Yo me acuerdo que en clases de inglés de chica había varias Natalias, porque es un nombre muy de mi generación. Sí. Y entonces me decían Marisa cuando había otras. Y yo, bueno, admiro mucho a una cantante brasileña, la llama Marisa Monchi. Sí. Que me encanta. Y el nombre de tu hijo, Atahualpa Yupanqui, por él fue. Sí, el papá los eligió a ambos, el nombre. Bueno, los dos son magos, en Berlín y Atahualpa. Claro, y Atahualpa Yupanqui es un gran músico argentino. Brillante. Cortito paréntesis, es que yo nunca, no sé los segundos nombres de estas mil. ¿Cuál es tu segundo? Karime. Generosa en árabe. Yasmin Karime. Sí. Ah, un nombre árabe y generosa. Yo tengo tres nombres, esto me vergüenza porque hay gente... No, pero ¿cómo ya? Claudia María Alejandra. Claudia María Alejandra. María Alemito. Claudia Marita Pérez. Claudia Marcela. Claudia Marcela. Claudia Marcela. Claudia. Nombres de nuestra generación. Sí, eso te iba a decir Claudia, Natalia, nombres de nuestra generación. Sí, Andrea, Verónica, Gabriela, Paula. Bueno, María de todo el tiempo. Vamos a seguir conversando con Natalia Oreiro, nuestra invitada estelar para hoy día. Bien, nos recuerda nuestro hashtag, que es brillo milf. Pero antes quiero hablarles de un tremendo oficiador que tenemos que es maravilloso y que ustedes aprovechen este fin de semana de probar la nueva línea Signature de McDonald's porque ellos se complacen en presentar esta deliciosa creación. Es la nueva línea Signature guacamole que la puedes elegir y recuerda que en esta línea Signature tú puedes elegir si quieres de pollo o si quieres de carne. Exquisito, aprovechen este fin de semana y la prueba no es nueva. Hay unos carteles de este burlado cada vez que uno va a McDonald's y se ve realmente la foto. ¡Bravo a verlo! Oye, vamos a seguir conversando con esta mujer preciosa, sensible además, que está acá para invitarnos a esta corrida y que además vamos a aprovechar de hablar otros temas más con Natalia Oreiro. No se vayan de nuestra sintonía porque volvemos al tiempo. ¡Felices! Natalia Oreiro nos acompaña hoy día aquí en Milf. ¿Esta es una de tus canciones favoritas? Sí, se llama Que digan lo que quieran y para mí en algún momento fue un himno porque, bueno, viste cuando uno le presta demasiada atención a lo que dicen los demás y terminás haciendo lo que quiere el otro en lugar de lo que quiere uno y te empiezas a cuestionar si la decisión que tomaste es la correcta. Para mí las decisiones se toman con el corazón y con la intuición. Si algo de un principio lo sientes raro, córrete. Pero claro, la gente siempre opina y entonces en ese momento el que digan lo que quieran a mí me... lo sentía como una bandera. ¿Pero te pasa ahora que tienes hijo que el que digan lo que quieran es así pero uno ya evalúa y dice cómo le va a afectar esto que voy a hacer? ¿O esta escena, por ejemplo, estoy inventando de desnudo o no sé qué? No, yo con mi cuerpo soy... Yo con mi cuerpo soy muy natural. Sí, por supuesto que me importa que mi hijo no se avergüence de mí pero en realidad creo que se va a avergonzar más si voy como... No sé, a mí me gustan mucho los colores y siento que cuando mi hijo vaya creciendo me va a empezar a decir mamá no vengas a buscarme a la escuela disfrazada y yo digo no me entiendes mamá. Claro, pero en relación a mi trabajo creo que lo más importante es el diálogo con tus hijos, que él entienda que es mi profesión, que eso me hace feliz y en consecuencia él lo va a aceptar y va a ser feliz con eso. Creo que no hay nada de qué avergonzarse en el cuerpo de una mujer y mientras uno decida qué hacer y qué no hacer creo que en ese sentido está todo bien. Yo soy de las personas que no juzgan, no prejuzgan, no opinan de los demás con una mirada ensañada, trato de que todos tenemos cierta cuota de envidia porque eso es inevitable en el ser humano pero siempre que me doy cuenta de que estoy haciendo un comentario como con cierto... digo, eso es envidia. Lo resonó. Nosotras acá te envidíamos profundamente. Te envidíamos profundamente porque podría haber sido pesarse y eso habríamos dicho... Habríamos dicho, mira, la Natalia Loreiro es linda, preciosa, un poquito pesada. Un poquito pesada. Lo demás es insoportablemente simpática y inteligente. Pero quiero decirles que ahora la gente en la casa nos va a envidiar. A ver. Nos va a envidiar con locura, pero los maridos que están viendo, por ejemplo, las parejas que están viendo pueden hacer que esa envidia baje. Porque hoy día le damos la bienvenida, si estamos triunfando, a un nuevo auspiciador. Acá tenemos a Bomex. Y quiero decirles que Bomex es certificados de Swarovski. Fíjense que puedes marcar tu estilo. Es la mía calavera. Hermosa. Estas cositas, Yasmín, muestra tu charms. Muestra esto de los charms. Esos son los charms que se van cambiando y que hay una cantidad y una variedad tremenda. Entonces, mira ese. Tú puedes decir, Yasmín, yo soy... Ponte tú, me gustan los peces. Entonces, te buscan un charm con peces, ¿cierto? Mira, yo dije. A ver, ¿qué dijiste? A mí me gustan mucho las estrellas y mira, qué lindo, me trajeron ese que tiene puras estrellas y cristales Swarovski. Y, dependiendo de cómo tú te vistas, los puedes ir cambiando. O si yo ideando con otro color, los puedo cambiar. Instrumentos, por ejemplo, si me gusta una guitarra, poner una guitarrita. No se pasó. Todo esto con Swarovski, legítimo, certificado. Es un nuevo piseador, se llama Bomex. Y ustedes tienen que identificar la tienda, porque la tienda oficial tiene un colibrí. Es la que tiene el colibrí. ¿Y te cuento algo, Natalia? Le contamos que hoy día teníamos esta tremenda invitada. Ellos te hicieron una especial para ti. ¡Ah, qué lindo! Sí, personalizada, personalizada. Especial para ti. Y la personalizaron para ti. Mira, la vamos a mostrar para que la gente la conoce. ¡Es increíble! Entonces te pusieron ahí. ¡Una guitarra! ¡Es increíble! ¡Es un corazón, una nota musical, unas estrellas divino! ¡Un zapatito! ¡Con la ropa! Hasta tu hijo pusieron ahí. ¡No! ¡No, tu hijo! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mira qué bonito! Hermosa, muchísimas gracias. Bomex. Bomex, te la regala para que te la lleves de recuerdo. Muchas gracias. Y a ustedes, porque yo sé que todas las chiquillas que nos están viendo dicen ¡Ay, yo también quiero una! ¡Yo también quiero una! Ya, vos hombres que nos están mirando, pónganse. Vayan a la tienda, vayan a la tienda del colibrí, acuérdense, de Bomex, solo la del colibrí, Bomex. Y ustedes después a la chiquilla le van regalando mes a mes un charm distinto. Depende de cómo se porte. ¿Qué chiquilla? Le van regalando a tu charm. Bueno, si no, ellas mismas, ¿no? Claro. Bueno, claro. Muy bien, muy bien. Excelente combinación de precio, de calidad. Y a las mil, les cuento algo, los chiquillos, porque son guapos, minos los chiquillos de Bomex, nos dijeron que nos van a ir trayendo todas las semanas distintos charms, para que tengamos, sí, por la pulsera bien llenita. ¡Ay, qué amoroso! Y para ustedes vamos a organizar un concurso, porque ustedes saben que todo lo que nos regalan a nosotras, hicimos un juramento acá el primer día de este programa, y vamos a conseguir regalos para nuestro público, así que también les vamos a hacer un regalo. Te aplausos para Bomex, que comienza hoy en MILF. Bravo. Natalia Oreiro, en este momento te encuentras actuando en la música, en una pausa. Es que hay una preproducción de una película que es una remake de una película chilena. ¿No? ¿Cuál? A ver, ¿qué película de mujer de nuestra edad ha tenido mucho éxito aquí? Ay, no, oye. Danos más pistas. Danos más pistas. ¿Más pistas? Sí, filtro. ¡Ah, bueno! Sí, lo voy a comer. Sí, vamos a hacer la remake. Sí, exacto. Yo la vi, me encantó, así que vamos a hacer la remake en Argentina, en este momento también la están filmando en España, así que muy contenta. ¡Ah, tan exitosa fue la película que se está haciendo en varios países! Varios países, también la van a hacer en México. No te puedo creer. Ay, qué buena. Y también estoy programando otras cintas cinematográficas para el año que viene, algunas son dramas. Bueno, esta es una comedia. Oye, me imagino a la Natalia en el personaje, ¿eh? De todas maneras. Sí, absolutamente. Es una adaptación, no es el mismo guión, es una adaptación para la idiosincrasia del argentino, pero a mí lo que más me interesó fue justamente la temática de una mujer, bueno, que atraviesa una crisis, que las mujeres vivimos en crisis permanente, para mí es un momento de oportunidad, pero a ella le pasa absolutamente de todo, tiene como una nube negra encima, y de repente se cansa, se le sale el filtro y bueno, manda a todos a freír. Sí, ¿sabes qué es lo que me interesa? A mis chiquillas de Natalia, sobre todo yo le comentaba a ella que hay una película muy interesante que se llama Infancia Clandestina, que tiene que ver con Argentina, donde viviste, porque eres uruguaya. Exactamente. Entonces, tiene como una vida profesional muy amplia, muy diversa. Sí, Infancia Clandestina es una película de mucho contenido social, habla de la dictadura que atravesó toda Latinoamérica, y bueno, tengo un personaje de una mujer que es desaparecida, bueno, esa película es para mí, fue como, de alguna manera, una puerta hacia otro tipo de actuación, yo venía haciendo mucho cine, mucha televisión, yo amo hacer comedia porque claramente tiene que ver conmigo. Entonces, es diverso y interesante. Pero Infancia Clandestina fue una película muy dramática, luego de esa película, vinieron películas también como Huacola. ¿Tuviste la oportunidad además de trabajar con Nuestro, porque es como Nuestro, Benjaví con Nuestro, en otra serie súper dura, que era Entre Caníbales, dirigida por Juan José Campanella, que hablaba de la problemática del femicidio. Ahí hay una foto, mira que se ven lindos los dos, la que linda. Se hicieron amigos, ¿no? Sí, súper. Benjamín no solo es un gran actor, es también muy, muy, muy versátil. ¿Eres amiga de China? Sí, ¿sabés que sí? ¿En serio? Claro, porque en Solamente Vos, una novela que hicimos con Adrián Suar, que era una comedia, el personaje masculino tenía tres hijas. ¿Ya? Yo vendría a ser como una madrastra en la novela de La China. ¿Era ahí la madrastra de China, ¿sabés? No, anteriormente de Caníbales. Sí, ¿no sería la abuela de La China, entonces? No, bueno, pero no era por un tema también, obviamente soy mucho más grande que ella, pero no era por un tema de edad, sino que ella era la hermana mayor del hombre del que yo me enamoraba, que era un poco más grande que yo. Quiero perdónar que vuelva atrás, pero es que estoy... ¿Cómo me lo dicen? ¿Casquilla? Chasquilla. Tenía guardada esa ropa, porque ahora que se usa el té vinil de nuevo... Pero no me entra. ¿Sabes lo que era ponerte? No, claro. No, te lo tenías que poner con talco. ¿Sabes lo que era maicena? Sí, sí. Bueno, o con talco con maicena para ponerte... Con bolsa plástica. ¿Vaselina? No, 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 y sacártelo era como, bueno, haber ido al sauna prácticamente. Hace poco hice un show muy lindo en Argentina, en una fiesta que se llama la fiesta Plop, que atravesaron todos como mis años musicales, todos los éxitos. Obviamente terminé con Tu Veneno, también canté temas de Gilda, de la última película que filmé. Y cuando termino, claro, porque ella era muy, muy flaquita. Y cuando termino, termino con Tu Veneno y me puse solo para esa última canción una chasquilla... ¿Como esa? Claro, pero falsa. Y bueno, terminó el show y me la quité y la revolví al público. Y la agarró un chico así y yo me la tiró así. Uy, se ve, pero como que fuera tuya. Yo no, no, es así. Pero ahora que no la tenía para el show, como hicimos... La usaste. Exacto, como fuimos por distintos momentos musicales y cada momento tenía un vestuario. Cuando cerré el show con Tu Veneno, me vestí de negro, ¿no? Con ese, porque no me lo pueden poner ni con cinco personas. Pero, ¿qué exagerar? No, ¿qué exagerar? Sería un palo. Si yo me lo puse, me quedaba flotando. Yo quiero decir algo porque a la Yasmín le da vergüenza ahora, pero dile lo que dijiste cuando estábamos maquillándonos. Ya yo. Díselo en su cara. Que lo que pasa es que, bueno, soy fan, ¿ya? Eso ya lo dije. Pero soy tiesa, además. No sé si haya para bailar. Entonces les digo yo, me encantaría que la Natalia me enseñara a bailar el paso de tuve. ¡Ay, qué tierna! Te dije, prende con agua. ¡Excelente! ¡Qué pena que te bailes! Bueno, guataje, Panchito. En realidad es súper fácil porque... Para que a Natalia se ve a hacer nuestro frente. No quiero que te vayas. Es súper fácil. En realidad es como el baile, como a go-go. Tienen que arrancar así. Primero las manos. ¿Sí? Y después el pie, el de abajo. Sí. Y van acompañando con la cadera. Ahí está mi problema. O muevo lo de arriba. Y después lo más difícil es levantar la patita. ¡Wup! ¿Qué es eso? ¡Wup! A ver, que te voy a bailar. Mirá, para el otro lado. ¡Wup! No, pero... ¡Súbela, súbela! Pero les cuento como lo... En realidad... Yo voy a filmar el videoclip que era sobre una base original mía, de una idea mía. Yo en general todos los videoclips los escribo. Con la temática de cómics. Con la temática de cómics. Pero claro, yo no soy una gran bailarina, la verdad. Y entonces llegué y no sabía muy bien cómo... Bueno, baile libre, ¿no? Y empecé y de repente empecé como... Y bueno, y le di a 14 horas. Iba por la calle de mi casa y iba... ¡Hola, Natalia! A... ¿Qué dice? Natalia... A ti. Voy a ir a comprar el cuento que a Natalia y iba así. Súper quiepa. Junto a Natalia Oreño, simpaticísima, linda, talentosa y solidaria. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Nos vemos de inmediato. ¡Vamos! 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 Hoy que estamos contentas este día viernes acompañándolo además con toda la simpatía, la belleza, el talento de Natalia Oreño aquí en Mujer Independiente Libre. Sí, felices. Recuerden que nuestro hashtag de hoy es brillo milf. ¿Esta es Gilda? No, esa soy yo, con Cambio Dolor. La novela, la primer novela que se vio mía en Chile que se llamaba Muñeca Brava. ¡Muñeca Brava! Fue un tremendo éxito aquí, que eso me permitió justamente tener tantos amigos en Chile y venir durante muchos años. Y bueno, la canción justamente dice eso, lo que estabas diciendo vos en relación a las mujeres. Cambio Dolor por Libertad y de eso se trata. Cambiar lo que ya no nos sirve, lo que no nos hace felices, ser independientes. ¿Tenía amigos acá en Chile? No. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un grupo de fans muy, muy potente que me siguen desde cuando yo tenía 20 y cada vez que yo hago algo en Argentina, incluso han viajado hasta Rusia, en Uruguay, siempre hay uno, dos, tres, cuatro chilenos. ¡Qué buena! De hecho, este último show que te contaba que tenía la chasquilla, había tres chicos con la bandera de Chile. Mira, qué buena. La Natalia además es rostro, digamos, pertenece a una marca de belleza, de maquillaje. Cuéntanos cómo ha sido eso, cómo te cuida, danos algún secreto. Nosotros compartimos todo, pero queremos saber... Bueno, mira, para mí es muy importante básicamente ser feliz y sentirme bien por dentro, ¿verdad? Pero como toda mujer soy coqueta y todos los tips que podemos tener para vernos un poco mejor, yo estoy en la última. La pomada decimos, a ver, es como un dicho súper viejo. A mí lo que me gustó de Avon en realidad, más allá de que son una línea premium y que tienen los mejores labiales, de hecho tengo uno, un lip, sí, súper seco, pero así como humectado. Es el color de la temporada, este color. Nos van a regalar. Pero lo que me gustó justamente es que es belleza por un propósito. ¿Y cuál es el propósito en realidad en este caso? Es que la verdadera independencia inicia con la independencia económica. Cuando una mujer es independiente económicamente puede resolver su vida, su familia. Lamentablemente hay muchísimas mujeres que soportan situaciones de violencia de género, de maltrato, porque no saben cómo afrontar la crianza de sus hijos. Y la verdad que yo he visto, digamos, en primera persona, mujeres que han logrado resolver casos que no son tan lindos como esto y casos hermosos como festejar un cumpleaños de 15 a sus hijos, un viaje, una luna de miel. Y a mí eso me emocionó muchísimo, además de que son, es una empresa que el 50% de las gerencias son mujeres y en lugares jerárquicos y ganan lo mismo que los hombres, cosa que no suele suceder en la mayoría de las empresas donde dicen que van a pasar 100 años para que las mujeres tengamos los mismos derechos. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo social. Ellos tienen fundaciones no solamente para promover la detección temprana del cáncer de mama, que quiero aclarar algo que creo que no se entendió. El mamógrafo móvil que recorre Chile ya hizo hasta el momento 50.000 mamografías. Se hizo. Que es muchísimo. Se lo entendió, se lo entendió. Sí, creo que ahorita. Y además tienen otra fundación que se llama Alza la Voz contra la Violencia de Género. Yo no sé la estadística en Chile. En Argentina muere a causa de femicidio una mujer por día, que es muchísimo. El índice no es distinto aquí, es bastante parecido. Es un tema, es un tema para nuestro país. Y que la violencia no solamente es física, también puede ser psicológica. Cierto. ¿Verdad? Verbal. Bueno, y acerca de la valoración de la mujer también, porque la dueña de casa, por ejemplo, que es la mujer que se queda criando a los hijos y haciendo toda esa labor, que es un trabajo tremendo, que no termina nunca, porque nunca. Y que no es remunerado. Y que no es remunerado. Es infinito. Que es sumamente ingrato a la mujer que se queda en la casa. Es que las mujeres pareciera que podemos con todo, ¿no? Podemos con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro marido, si trabajamos ni hablar, si queremos estudiar ni hablar. Y además se nos exige ser perfecta. Claro. Y la verdad que uno tiene que ser lo que puede ser y lo que le hace feliz ser. A propósito de dueña de casa, fíjate que estaba viendo una noticia que me llamó la atención. Hoy le tomaron una foto. Que otro día me encantaría que la comentara muy más en profundidad. Angelina Jolie en el supermercado. No sé si la vieron. Así como sacando detergente, ¿cachai? Con el carro. Como que uno dice Angelina Jolie. Claro. Igual, como que uno... Yo me imagino que Angelina Jolie encarga la comida y le deben llegar. Pero no me la imaginé a ella en el supermercado. En tu caso, Natalia, pero contesta con la verdad. Vaya al supermercado. Cuando tiene tiempo. Hacen las cosas de dueña de casa. Sí, pero en mi caso, al menos, que yo promuevo mucho esto, porque para mí es algo absolutamente normal y que debería de suceder en todos los hogares, es que las tareas son repartidas. Sí. Mi marido cuida... Ahora se quedó con nuestro hijo, obviamente. Lo lleva a la escuela él. O sea, le hace la comida él. Lo baña él. Lo mismo, por ejemplo, él cocina. O sea, lo mismo, ¿no? Es repartido. Para mí es de a dos. Como la maternidad es de a dos. Así que muchas veces el hombre dice, no, me dejan afuera. No sé lo que es responsabilidad. Es que le facilita mi quedarse afuera. Claro. Bueno, no me dejan y... Exacto. Porque a veces somos las mismas mujeres que nos decamos afuera. Porque no te quedó bien, no luciste bien. Es verdad. No quedó bien mudado. Claro. Se hace así. Es verdad, pero uno tiene que respirar, porque yo soy de esas, ¿no? Es decir, esa media no combina con no sé qué. Pero uno también tiene que respirar y abrirse y darles esa posibilidad, porque es hermoso. Al menos yo lo veo en relación a mi hijo. O sea, ¿viste que los niños cuando se caen generalmente empiezan, si tienen la posibilidad de tener a los dos padres, gritan, y dicen, mamá. Sí, sí. Bueno, mi hijo hace, mamá, papá. A ver. Qué bueno. Y en la noche, ponte tú cuando quieres llamar a alguien. Papá. Cuando yo, este, yo súper duermo. Yo le digo igual a mi hijo, llama a tu papá, no me llames a mí. Te juro. Sí, me cae. Después empiezan los permisos. Tiene permisos. La mamá, 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 mamá no está. Lo importante creo que es eso, ¿verdad? Reafirmar nuestra igualdad, que, digamos, las mujeres somos poderosas. Cuando nos unimos suceden cosas maravillosas. Somos solidarias en la mayoría de los casos. También reconocer que muchas veces la crítica despiadada nace de una mujer hacia una mujer. Sí, siempre. ¿Verdad? Somos enemigas muchas veces. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un mea culpa y entender que a esa persona que quizás estás diciéndole algo feo puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga. Y además, sonreír. Para mí, la sonrisa, la alegría, es algo que te cambia el día y le puede cambiar el día a otra persona. ¿Dónde vas a tener más hijos? Así te lo pregunto. No. No, sinceridad brutal. No, me encanta ser... Y el hijo tiene cinco, ya está. No, y además me encanta ser madre de un niño. Él tiene dos hermanas grandes que son cognitivas porque la menor tiene 29. O sea que no, no, no viven con nosotros. No sé qué va a ser hermano en todo caso. Pero él no quiere. Entonces, mi hermana, que tiene cuatro años más que yo, yo acabo de cumplir 40, mi hermana tiene 44, acabo de ser madre de un bebé. ¿Ya? Y, bueno, obviamente está feliz, pero yo veo lo que es su vida. Encima tienen los tres hijos de su nueva pareja. La hija de nueve años de ella, más el bebé, más la empresa, la Zorero, que tenemos en conjunto, hacen mis hijos. Ahí tiene... Pero mira qué cosa más rica. Ahí tiene cara diciendo... Es chiquitito. Pero ahí estaba chiquitito. Ahí estaba súper chiquitito. Y el pelo súper enrulado. Qué cosita. Es un rico. Gracias. Oye, a la vuelta de la pausa comercial, quiero que la Natalia nos recuerde bien porque yo sé que hay muchas MIRF que se entusiasmaron y que quieren participar de esta corrida que va mañana. Así que concéntrense porque a la vuelta ella va a dar toda la información. Volvemos al tiro, no se vayan. Esto es MIRF. No me arrepiento de este amor. Qué entretenido nuestro programa en el día de hoy, de día viernes, se viene el fin de semana y luego vamos a comenzar una sonrisa con buena onda porque estamos acá en MIRF con la Natalia Oreiro, una tremenda invitada. Pero antes quiero decirles una cosa. El fin de semana uno sale, ¿cierto? A veces quiere carretear, quiere tomarse un traguito o algo. No se expongan, no se arriesguen y es súper fácil. Pueden bajar la aplicación en tu celular de Easy Taxi. Te lo recomendamos. Usa el código además EASYMEALT y obtén un descuento de 5 mil pesos para tu primer viaje. Disfruta todos los beneficios del taxímetro digital antifraude. Llega más rápido a tu destino por las vías exclusivas y con una tarifa plana. Qué mejor, descarga entonces en tu celular Easy Taxi. Oye Natalia, quería preguntarte entonces sobre la corrida porque la gente está esperando porque quieren acompañarte y además la van a poder conocer en persona. Sí, súper importante que sepan que los que se anotaron obviamente van a tener su kit, su remera característica rosa, pero que esta es una celebración para celebrar la vida, para concientizar acerca de la detección temprana. Por lo tanto, esperamos a todos, no solamente mujeres. Aquí el año pasado era hermoso ver cómo venía la familia entera, el padre con los niños y además hay música, hay juegos, hay concursos, hay un escenario, suceden cosas preciosas. Los esperamos realmente en el Parque Balmaceda, estación Metro Salvador, ¿verdad? Sí, sí. A las 8 de la mañana es la corrida, pero vamos a estar allí. Es bueno, corrida y caminata, el que quiere camina, dos kilómetros, el que corre puede correr cuatro u ocho. Muy importante la hidratación, esto es algo fundamental, o sea, para toda la vida, todos los días tomar mucha agua, pero principalmente cuando uno hace deporte es muy importante que la gente pueda hidratarse. Y vamos a estar hasta el mediodía, así que pueden acercarse, si es que salieron y nos llegan a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, vamos a estar allí. Es un panorama de día sábado, entonces, Natalia, qué gusto de verdad, somos tus fans. Muchas gracias. Ya estamos fans, pero ahora que te conocemos, te amamos, de verdad. Cuando quieras, acá tienes tu casa, en las MILF, una MILF de todos modos, todos tenemos acá. Esa es la verdadera, 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 digámoslo, digámoslo, digámoslo. Oye, estamos terminando, quería mandarle un saludo porque vino un amigo a buscar un premio y su papá Adolfo está recuperándose un poco operatorio. Los saluda Francisca. ¿Algún saludo, chicas? Yo tengo unos saludos, pero los voy a dar el bloque. Igual, igual. Porque aquí los lentes. Nos trajimos, nos trajimos el papel. Ay, las viejas sin lentes. Natalia, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Éxito. Muchas gracias por los regalos, por todo. A ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este capítulo se repite el día lunes a las 6 y media de la mañana. Los queremos mucho y lo pasen bien el fin de semana. Besos, abrazos. Y mañana en la tarde tenemos un compacto, tipo 5 lo dan, ¿no? Con lo mejor de MILF de esta semana. Cuídense, los amamos. Besos. Tengo que elegir, tengo que volver. Besos.